Hola, hola, yo soy Angie Farfán y bienvenidos a Bellamente. I'm back, estoy de vuelta en casa después de esta semanita que pasé por Las Vegas, que pues vamos a hablar de eso precisamente, de este viaje y todo lo que conlleva, ¿no? Pero nada, volver a casa es un poco caótico por el tema de las maletas, toda esa parte es la que menos me gusta viajar, pero creo que los viajes lo valen. O sea, vale la pena este pedazo que no me gusta de sacar maleta, lavar, organizar de nuevo todo, como que todo se hace más desastre. Pero como lo dije al principio, vale la pena por todo lo que se vivió y todas las experiencias nuevas que se tuvieron en este viaje. Bueno, les cuento que este episodio me lo pensé para hacerlo, porque es que después de llegar de un viaje, uno llega muy desubicado, como que no sabe ni por dónde empezar. Personalmente me pasa que no sé si empezar a crear más contenido, empezar a arreglar la casa, por dónde empezar de nuevo a darle como un renacer a mi rutina. Entonces eso me crea un poco de conflicto y estaba como que, bueno, yo creo que esta semana no va a haber podcast porque aparte como que me desconecté muchísimo en Las Vegas respecto a todo esto. También está el hecho de que esta semana he estado como que en mil cosas a la vez y eso me trae un poco de estrés, llamémoslo así, porque así es, estrés puro. Pero ya ahorita estamos ya terminando la semana, ya estoy más relajada, ya organicé de nuevo mi vida. Ahora sí que puedo decir que estoy de vuelta con todo organizadito, tanto mi hogar como mi mente, que es muy importante. Ah, y también mi zona horaria, porque allá en Las Vegas eran tres horas menos, lo cual los primeros días me traía loca, me sentía literal como si me hubiera emborrachado a full, que de hecho no tomé nada en Las Vegas, pero me sentía como si me hubiera bebido hasta el agua de los pájaros. Estaba como en un hangover horrible, pero bueno, ya, recuperada. Así que aquí estamos, ahora sí, hola hola, esta introducción un poco larga, pero sí. Y ya entrando un poco en materia, que lo primero que les quería contar es de esta ciudad de Las Vegas. ¿Cuántas veces? Tómense un shot por cada vez que dije Las Vegas. Pero sí, bueno, a esta ciudad que le llaman la ciudad de la perdición, no se equivocaron con su nombre. Es increíble toda la locura que es, literalmente, es como una parte realmente. O sea, yo me imaginé que Las Vegas era como que todo era la ciudad de la perdición. O sea, que toda la ciudad como tal lo era, pero no, tiene como sus zonas. Sus zonas para vivir si eres una persona más tranquila, o sus zonas para enlococerte un poco si eres una persona más, pues, de este estilo. Entonces, bueno, en la parte loca, que es la que le llaman el strip, o esta calle gigante, porque no es como una calle, es literal una ciudad, una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Allí tú entrabas y salías saliendo cigarrillo, marihuana, alcohol, bueno, todo. Y es muy loco porque allí veías todo tipo de personas, de todo. Lo cual, por supuesto, llamó mucho mi atención, esta libertad que se vivía ahí, porque independientemente de que algunos estén perdidos y sumergidos en todos estos vicios que se ven allí, también está el tema de la libertad de expresión a full. Les digo que a mí me decían mucho que Nueva York, que esta ciudad te dejaban ser muy libre, que, pues, era una ciudad que tú te podías vestir como tú quisieras. Y sí, o sea, no es que estén en lo incorrecto, perdón, pero Las Vegas, o sea, allí sí que tú eres libre, allí sí que te puedes vestir como quieras, cada quien está en su mundo, en su trip. Y a lo que voy con esto y de lo que precisamente quiero hablar en este episodio es de eso, del tema de encajar. Seguramente en la parte de adelante donde escuchaste que no tomé nada en Las Vegas, probablemente muchos hicieron como, estás loca, estuviste en Las Vegas y no tomaste, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Pero es mi estilo, yo no quise, la pasé excelente sin una gota de alcohol en mi cuerpo y está bien. También si te quieres emborrachar, no está mal, está bien. Pero es como tú te sientas cómoda. ¿Qué? Porque el 99.999% de las personas que van a esta ciudad se tienen que emborrachar y jugar en los casinos perdidamente, ¿tú también tienes que hacerlo? No. Yo estaba en un parche, o sea, en un grupo de personas que tomaban y otras que no tomaban. Lo cual fue muy chévere porque nadie obligaba a nadie a hacer, pues, lo que no quería. Y cada bien estaba bien con eso. Los que tomaban estaban felices y los que no tomábamos también. Y a eso voy con este tema. Qué bonito estar con personas que no te obligan a encajar, o que más bien, o sea, a ti nadie te obliga. Tú eres el que toma la decisión de encajar o no. Entonces, qué bonito, más bien, sentirte pleno y confiado de que no tienes por qué encajar. Que con las personas con las que te rodean estás bien y te aceptan tal y como eres. Así como mi video en Instagram que hice, que fue un reel que publiqué hace poquito, que tienen que ir a ver. Me encuentran como arroba soy Angie Farfán. El tipo de personas como visten en Las Vegas, hay de todo. Personas súper elegantes, personas que les importaba cero, o sea, otras que estaban, pues, casi sin ropa, pero esas estaban trabajando, que es diferente. Había, qué más, no sé, de todo, rockeros. Es que no, tienen que ir a ver el video para que me entiendan. Y el punto es, basta de tratar de encajar en un lugar en donde no te sientes tú, donde tienes que dejar de ser un poco tú para lograr cuadrar en esta sociedad. No crean que esto lo digo como, ay no, pues es que vengo a darles una charla de cómo deben ser y ser su mejor versión. Porque es que yo soy la que más sabe, no, o sea, créanme que yo también pasé por esto y por eso se los comparto. Porque en algún momento de mi vida o en varios momentos de mi vida traté de encajar en lugares donde simplemente no. Como por ejemplo con amigos, relaciones e incluso personas que tampoco son tan trascendentales en tu vida como para tener que darles tanta importancia y pretender encajar. Que en realidad si esa persona es tan importante para ti, créeme que ellos también te van a aceptar tal y como eres. No pretenderán cambiar nada de ti porque te van a aceptar tal y como eres, valga la redundancia. Y esto es algo en lo que sigo trabajando, de hecho, no ya por el hecho de encajar porque pues al ya ser consciente de que es algo que no me aporta nada en la vida. Que realmente me resta y que no me mantiene enfocada, pues ya estoy haciéndolo. Pero ahora el problema es que me choca las personas que veo que no encajan, que quieren ser algo que no son. Simplemente estoy trabajando en eso porque también si me resuena tanto es porque algo también está siendo problema mío. Pongamos un ejemplo que ya saben que yo amo los ejemplos para entrar en contexto. Y es que, por ejemplo, con una pareja, cuando tú empiezas una relación, quieres ser como esa persona, quieres, digamos, si a él le gusta ver el fútbol, tú quieres empezar a saber más de fútbol. Lo cual no está mal si te suena bien, pero si a ti no te gusta eso y te sientes incómodo haciendo eso que tu pareja hace o que tu pareja es, porque tú tienes que hacer lo mismo, porque no puedes ser simplemente esa persona y ya y que se conozcan realmente como son. Así más bien van a construir algo estable a futuro porque uno al fin y al cabo se cansa de aparentar. O con los amigos que estás en un grupo de amigos que se la pasan de rumba, fiesta, tomadera todo el tiempo. Y tú eres más chilling, como por ejemplo yo aquí pongo mi ejemplo personal. Me gusta estar chilling, pero también me gusta bailar, así que me gusta salir de vez en cuando. No me gusta emborracharme a perderme así, perder mi conciencia, no, de hecho prácticamente ya ni tomo. Y cuando lo hago es por algo social. Entonces es como encontrar ese balance y que si tus amigos te aceptan así y te siguen invitando a salir porque a veces te gusta, está bien. Y si no te van a invitar, mejor que sigan su camino. O con tu familia también, que pasa mucho que porque eres diferente y que te dicen el raro la familia, entonces empiezas a cambiar y dejas de ser la persona que eres. ¿Por qué? O sea, independientemente de que sea la familia, tú no debes dejar de ser lo que te nace ser y lo que quieres ser por nadie. Porque es que si dejamos de enfocarnos en lo que somos, nos vamos perdiendo poco a poco. Se va apagando esa luz en nosotros. Y aquí una frase que me gustó muchísimo, que dice, ¿para qué tratar de encajar cuando puedes destacar? O sea, increíblemente también esto pasa mucho en redes sociales y es algo en lo que estoy trabajando. Que yo como creadora de contenido de belleza, muchas veces se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo y todas hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creamos el mismo maquillaje. Pero trata de dejar tu esencia en cada cosa que haces. Entonces en mi caso yo me dedico a maquillar y mis maquillajes son un estilo más suave. Entonces yo llevo años trabajando en mi propia técnica. Y aunque voy a cursos de maquillaje constantemente, siempre trato de marcar mi esencia y hacer lo que a mí me gusta y no lo que la sociedad me demanda como tal. Ahorita con el tema de la moda también, Dios, creo que esto ya lo había tocado por encima en un episodio anterior. Pero este tema de que ahora está la moda volviendo a empezar esta tendencia de estar súper delgadas. Yo sé que yo no soy de contextura delgada. Yo tengo una contextura, no sé, normal, regular. Está bien perfecta para mí y yo no me voy a matar de hambre para encajar en esta sociedad. Y esto me lleva de nuevo a Las Vegas, que fue algo que vi muchísimo y es la cantidad de dinero y marcas de lujo exclusivas que se ven allí. Y esa urgencia de las personas por encajar en una sociedad y que si tú tienes la marca de lujo de pronto te van a aceptar un poco más, ¿no? Porque tienes más estatus y toda esta cuestión. Pero ¿realmente esto te hace feliz o lo estás haciendo por encajar? Porque si es algo que realmente te hace feliz porque a ti te gusta, no sé, coleccionar bolsas, ropa o lo que sea, excelente, dale. Y si está en tu capacidad monetaria, pues hágale. Pero si solo lo haces por encajar en una sociedad que al fin y al cabo, al final del día no le interesa nada de ti, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, no. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú tratas de encajar en una sociedad? Todo bien mientras mantengas ese estatus, pero el día que quieras ser tú o que te canses de esta máscara que estás llevando, realmente te vas a encontrar muy solo. Porque las personas que estaban contigo a tu alrededor estaban por la persona que aparentabas ser y no por quien realmente eres. Entonces mejor enfocarnos en buscar nuestra mejor versión, en ser algo que nos apasione, que amemos, ser lo mejor de nosotros mismos y mantenernos enfocados. Es hora de dejar de mirar a los demás que pasa mucho en esta sociedad y en este momento actual, que estamos viendo por historias a los demás que son felices, prósperos, exitosos, y nosotros no tenemos lo que ellos tienen. Entonces hacemos todo para poder encajar en ese perfil que vemos y realmente nos olvidamos de lo que realmente nosotros queremos. Muchas veces somos nosotros mismos con nuestras creencias limitantes que nos autosaboteamos y realmente a nadie le está importando si somos así. Y solo a nosotros y estamos dándonos durísimo y sintiéndonos menos por cosas que nos pasaron en un pasado o que alguien nos dijo que nos dejamos que nos afectaran. Y realmente a nadie más le importa más que a uno mismo y uno se está haciendo mal la vida por eso. Si tú sientes en algún momento de tu vida que estás con unas amistades, un noviazgo, una relación, no sé, o que tu familia te está pidiendo que... O te está pidiendo no, como les digo, esto no es algo de que te lo pidan, es que uno mismo lo hace sin querer. Si tú te sientes así, lo mejor es irse, apartarse o quedarse ahí y ver qué pasa. Porque si no te aceptan tal y como eres, de ahí no eres. Y tampoco es que tengas que apartarte de toda la gente que no es igual a ti, porque en la diversidad está lo chévere. También uno no tiene que rodearse de gente igualita a uno. Es muy bonito conocer nuevas culturas, nuevos estilos, nuevas personalidades, no que todos seamos un robot, pero ser uno mismo. Todos tenemos un propósito en esta vida, pero ¿cómo vas a saber cuál es tu propósito si estás tratando de ser otra persona o encajar en un grupo en el que no perteneces? Ojo ahí con eso, hay que buscar ser nuestra mejor versión y ya, que créanme que todos la rompemos. Algo que yo les recomiendo siempre y si pueden darse este gusto, esta experiencia, es viajen. Créanme que viajar te hace una mejor persona y te abre tanto los ojos. Y sí, esta ciudad de Las Vegas, ya volviendo al tema, se las recomiendo porque es una ciudad bien interesante, bien chévere que definitivamente volvería ahí. Me faltó mucho por conocer, es bien grande. Y también la mejor época que les recomendaría para ir si están pensando en pasarse por allá es en octubre, en esta época que fui, porque el sol no es tan intenso y tampoco el frío. O sea, es como un verano suave, diría yo. Pero sí, así sea dentro de la ciudad, viajen. Si eso les hace feliz, háganlo. De verdad que para mí viajar alimenta al alma. Esa es la palabra, o sea, es todo. Así que sí, sueñen bonito, sean ustedes mismos y ya, que quien los quiera los acepte tal y como son. Yo también estoy trabajando en eso, en ser mi mejor versión cada día y en ser cada día más yo. Así con mis defectos, tratar de mejorarlos obviamente porque pues no, la idea no es que con esto nos quedemos siendo una versión ahí mediocre, sino que seamos nuestra mejor versión. Pero no tratando de que, de caerle bien a todo el mundo, de que todo el mundo nos quiera y nos acepte. Porque al final del día, quien te quiera, te va a aceptar tal y como eres. ¿Cuántas veces dije esto, ah? Y por supuesto, si llegaron hasta este punto, el emoji para hoy es busquen crazy o loco. Esa carita que está como que con una lengüita afuera y los ojos todos desviados. Bueno, ese es el emoji para hoy. Y me encantaría que me lo dejaran por mi última publicación en Instagram para saber que llegaron hasta este punto, lo cual de antemano les agradezco por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por escucharme cada viernes. Ya saben que todos los podcasts están disponibles desde las 6 de la mañana, así que los puedo acompañar en su desayuno, camino al trabajo o que me escuchen el fin de semana. Ahí estoy con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. No me voy a cansar de agradecerles el apoyo que me están dando con este proyecto que me encanta porque siento que es como un espacio de, no sé, tan tranquilo, tan de hablar relajado, con mis trabas y todo porque se me traba la lengua. Pero nada, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí de verdad y gracias por el cariño. Nos vemos en un próximo episodio el próximo viernes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!